Con un chorrico de limón, pimiento a Lely Romero Riego yo mi corazón y lo reparto al mundo entero Si quiere conocer usted, la capital de la alegría Del buen tiempo y al buen comer, escucha bien mi melodía Santo, ay santo limón, santo, santa era la tierra Santo, si quieres gozar, oye, ven a santo mera En la tierra que nací yo, ay, nacieron tu y tan las flores La fiesta y la devoción, se vestían de colores La huerta en su majestad no brinda jugoso y ricos sabores Criando desde su banca al personas de generosos corazones Ay santo limón, santo, santa era la tierra Santo, si quieres gozar, ven a santo mera Santo, ay santo limón, santo, santa era la tierra Santo, si quieres gozar, oye, ven a santo mera